bienvenidos a florida global university nos complace compartir con ustedes en los próximos minutos nuestra historia servicios y procedimientos que nos hacen ser una universidad norteamericana legalmente constituida este vídeo es especialmente elaborado para así agencia del reino unido de acreditación internacional para ustedes el mensaje que a continuación van a escuchar y observar tendrá una amplia visión de la universidad con el propósito de sustentar la evaluación estamos complacidos de compartir con ustedes el sistema de acreditación holística que evalúa no solamente los servicios los procedimientos y la atención de nuestros estudiantes sino también los aspectos tecnológicos que recientemente fueron incorporados como servicios de educación a distancia florida global university es una universidad norteamericana 100 por ciento online pero que principalmente nace para brindarle servicios al mercado latinoamericano la posibilidad de incorporarse al sistema de los eeuu desde el punto de vista laboral pero cursando estudios de los diferentes países de latinoamérica a continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente y rector jose gerardo guarisma júnior en relación a los servicios y finalidades de florida global university adelante como ustedes saben el mundo avanza y la educación va junto a ello por eso es que en f1 nos preocupamos y nos adaptamos a las nuevas tendencias y cada vez queremos mejorar más en darle la mejor ser el mejor servicio a los alumnos en cuanto a posibilidades tecnológicas como ustedes saben nuestra plataforma es 24 7 adaptadas a las nuevas tendencias con video foros chats conferencias posibilidad subir trabajo leer pdf consultar vídeo y todo lo que es un proceso educativo en línea que hace que el estudiante esté todo el tiempo cautivo y aprovechando todas las herramientas que le ofrecemos por ejemplo tenemos una alianza con microsoft 365 donde mediante esta cuenta que es gratis para nuestros estudiantes tiene una suite completa con todos los servicios que tiene esa plataforma además del correo institucional así como excel powerpoint team o cualquier otra de las herramientas que tiene esta plataforma asimismo contamos con mentoría para dirigir a los estudiantes cuando tengan dudas soporte técnico soporte académico en fin una serie de materias y una serie de herramientas que son de utilidad para un estudiante 4.0 en el año 2021 tengo 50 años trabajando con educación he fundado facultades escuelas medias universidades y precisamente para fundar la universidad florida global y decir acudimos a una investigación profunda en latinoamérica y en los eeuu y en canadá para ver cómo se podría ofrecer una plataforma que con que llenara los requisitos para formar un buen profesional la universidad llena un gran vacío a nivel de los eeuu de latinoamérica y del mundo porque el estudiante tiene la oportunidad de cursar sus estudios desde cualquier parte donde se encuentra le damos las gracias a la creta ahora así que está haciendo una evaluación profunda de la universidad para la acreditación proceso fundamental para el desarrollo de la institución por ser una universidad norteamericana cumple con ciertos estándares de calidad bajo la globalización y la internacionalización que ameritan los programas de modalidad online con estudiantes y con profesores facilitadores a través del mundo estos contenidos programáticos en los cuales se basan nuestros programas académicos de administración de empresas tecnología de información y periodismo digital son contenidos programáticos académicos actualizados permanentemente no sólo por nuestra estructura académica llevada a cabo a través de los decanatos y de las coordinaciones sino también por la experiencia profesional de nuestros docentes igualmente los docentes de florida global university son actualizados permanentemente cada bimestre son insertados dentro de nuestro programa de formación docente formación continua para tener un mejor manejo de actualización tecnológica dentro de todos los estándares que amerita la plataforma virtual para nosotros es un orgullo que nuestra planta profesoral cumple con el grado académico en su mayoría de doctor eso nos implica y nos invita a la investigación como una un factor fundamental dentro de una universidad florida global university es una universidad que está al día con contenidos programáticos y la actualización de sus profesores eso indica que el estudiante el vicente que va a estar dentro de nuestros programas está garantizado de cumplir una vez graduado una vez profesional con los con las cualidades exigidas por el mercado laboral nuestra estructura académica como lo dije anteriormente está basada en una organización supervisión y control permanente a través de los decanatos tanto de la escuela de negocios como de la escuela de ingeniería igualmente con el cumplimiento de las normativas internacionales internacionales de formación como gerentes educativos dentro de la plataforma educativa virtual la modalidad online nos ha llevado a estar permanentemente en una actualización no sólo de contenido sino a nivel gerencial a nivel de investigación la publicación de los artículos educativos tanto en nuestros blogs como nuestras revistas ha sido fundamental para establecer alianzas académicas con otras instituciones es importante acotar que estamos a la vanguardia de la calidad académica y sobre todo de las alianzas y de las universidades a nivel mundial que pueden ofrecer los mejores programas académicos dentro de las áreas ofrecidas florida global university es una universidad de vanguardia enfocada a lo que son los estudios en línea esta modalidad implica lo que es el abordaje de todas las actividades de nuestros estudiantes en forma digital de esta manera florida global university ha canalizado diversas alianzas para favorecer lo que es el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes cuando el estudiante desarrolla su proceso de aprendizaje lo hace en nuestra plataforma la cual está configurada para mostrar cada uno de nuestros cursos en función de los contenidos y todos los elementos asociados a esta misma plataforma estos contenidos se distribuyen en semanas específicamente ocho semanas que corresponden a lo que es la duración de un periodo académico contamos con otros recursos que se dan de manera asíncrona donde fomentamos lo que es la interactividad y la participación de cada uno de ellos moodle como plataforma educativa ofrece muchos recursos y muchas actividades y formas de ejecutar todo lo que es este proceso de aprendizaje dentro de ellos tenemos los foros los chats las videoconferencias la mensajería instantánea como elementos de comunicación así como distintas actividades y formas de canalizar esta experiencia de aprendizaje todo ello se enmarca de lo que es la concepción de nuestro modelo educativo donde se privilegia la participación la interacción y lo que es el soporte al estudiante asimismo florida global university ofrece tanto a docentes como estudiantes distintas vías de comunicación de acuerdo a sus roles esto basado en sus perfiles les va a permitir el acceso a nuestros estudiantes a un área diseñada específicamente para ellos donde pueden visualizar su perfil sus procesos de inscripciones sus materias las calificaciones obtenidas y pueden gestionar distintos procesos y solicitudes hacia la institución por su parte el docente tiene acceso a lo que es esta zona del docente donde puede visualizar su carga académica gestionar la condición administrativa de sus calificaciones y obtener la constancia que le acredita como el docente de cada una de estas materias en cada uno de los periodos que lo maneja todas estas vías de acción digital van orientadas a ofrecer un servicio de atención de calidad a nuestros estudiantes para facilitar su proceso desde el ingreso a nuestra institución el desarrollo de su perfil y su conformación académica hasta formalizar su egreso como un estudiante egresado de florida global university el departamento de registro juega un papel fundamental para toda institución educativa como registradora mis deberes incluyen el resguardo y mantenimiento de todos los expedientes tanto físicos como digitales de todos nuestros estudiantes la creación y mantenimiento de los horarios de curso todas las áreas que incluyen registro de estudiantes y establecimiento de procesos en el departamento de registro ofrecemos diferentes servicios a nuestros estudiantes que incluyen reporte de notas oficiales y no oficiales reporte académico carta de culminación de estudios certificado de matrícula y comprobante de estudios además los asistimos en cualquier otro requerimiento especial que puedan tener en materia de certificado en el departamento de registro es fundamental asegurarnos que nuestros estudiantes han cumplido con todos los requisitos tanto académicos como legales para obtener su bachelor o master degree inicio esta presentación explicando acerca de la legalidad de la universidad florida global university es una universidad completamente licenciada ante el departamento de educación de los estados unidos en nuestro caso en particular nuestra licencia está regulada o vigilada por la comisión independiente de educación del estado de la florida nuestra licencia es la 31 80 y en la cual tenemos aprobados tres programas de licenciatura y tres programas de maestría el proceso de marketing de florida global university lo llevamos a través de diferentes estrategias tanto tradicionales como digitales en las estrategias tradicionales manejamos todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales y folletos impresos y en cuanto a las estrategias digitales lo hacemos a través de campañas pagas y orgánicas en facebook instagram y linkedin tenemos recursos de creación de contenido a través de nuestro departamento de edu digital media donde creamos todo el contenido audiovisual de la universidad adicionalmente a esto tenemos un departamento de educación continua donde formamos en competencias laborales a toda nuestra comunidad el proceso de admisión de florida global university es muy sencillo iniciamos cuando el prospecto tiene interés en alguno de nuestros programas académicos el segundo paso es el proceso de entrevista de nuestro departamento de admisiones con el interesado luego que el participante toma la decisión de iniciar un estudio con la universidad este hace su proceso de inscripción a través de nuestra página web donde no tardará más de 15 a 20 minutos llenando la información general educativa y específica de su inscripción a la universidad luego de esto el departamento de admisiones revisará que el participante cumpla con todos los requisitos exigidos por la universidad para su ingreso a la misma el último paso del departamento de admisiones es verificar el error en agreement que deberá ser firmado tanto por el estudiante como por el departamento una vez finalizado este proceso de admisiones se procede tanto digitalmente como física a enviarle al departamento de registración el file o el archivo con todos los documentos del participante en la dirección de internacionalización de la florida global university nos encargamos como propósito principal establecer convenios con otras universidades alrededor del mundo las cuales nos permiten intercambios académicos movilidad estudiantil idiomas cultura eventos y mucha investigación para disfrute de toda la comunidad académica que pertenece a nuestra gran institución luego de haber observado las opiniones de nuestras principales autoridades académicas quisiéramos ratificar nuestra disposición y compromiso con ASIC como agencia de acreditación internacional de cumplir con los altos estándares de calidad que se nos indiquen y así poder lograr la debida acreditación que nos generará de orgullo tanto para ustedes como agencia acreditadora como para nosotros como universidad norteamericana muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención En Florida Global University nuestra misión tu futuro tu futuro tu futuro tu futuro